Vamos de jugar ahí, Mele, ya ves, ya no nos preguntas, güey. Bueno. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? No sé qué quiere decir eso. Bueno, sí, que nos toque otra vez contra esos güeyes de la retro. Ahorita, enfátate aquí. Los voy a poner como preferidos para buscarlos a ellos. Ahorita, ahorita, ahorita. Tú ve a la tele y dime por dónde le doy. ¿Qué es eso? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué es eso? Anda de niñera, pinche Krabi, güey. Como que siéntate aquí, ay no, maos, pinche. Michael Jackson. Ya, ya viste, Andy, por eso dijo que era pedófilo ese güey. Sí, Michael Jackson. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? Pinche Michael Jackson de York, tí, azúas. ¡Ay, Michael Jackson! Hasta luego. Espérate, espérate, espérate. Ay, qué marica con su retro. Tienen frag. Puta madre, güey, yo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ay, güey. Ok, güey, ya va a caer. Cuidado, frag. Tuve un derribado, pero no, no lo veo. Cuidado con one shot. Cuidado con one shot. Sí, van a hacer el truco ese. Ay, güey. ¡Ganada, afuera! Oh, es un frag. Quítate, 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 extremely. Ah, pinche bonito. No, lo siento, güey. ¡Había otro! Uy, que la chingada, güey. Aguas, 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 aguas. Sí, güey. ¡Permítate! Aguas con one shot. La patrulla de campear. Ay, güey. Eh, ya, nos vamos chingando. Tranquilo, tranquilo. Ya las tenemos, ya las tenemos. Ese me lleva, Voltock. Ese es el de la Voltock, güey, localizado. Te está dando derribado, pero no lo pueden matar. Este, güey. Ahora se va a parar el marido. Sí. Sí. Ya, ya, voy a ir por este lado, güey. Cuidado. Cuidado. No sé si se ya se movieron, güey. Cuidado, cuidado, güey. Cuidado en las cajas de tu derecha, Melo. Fíjate. Ya en tu derecha, güey. Fíjate bien. No hay nadie a mi derecha. Puta madre, qué marica. Todavía tienes balas para... Están esperando frag, güey. Están esperando frag. No hay que esperar que la agarren. No, me diste todas, no, no, güey. No hay pedo, es que yo soy muy malo, güey. No importa ni... Ay, güey, 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 güey. Oye, está haciendo el glitch, güey. Pegaron granadas, o sea, que escuché, güey, conmigo. Bien. Ya sé cómo matar al Iguancho. Nada más deja que punte, güey. Ya se mueve. Güey, no me veo. Tira el destable. Están esperando por granadas. Ese que mataste donde está... Ese que está marcando donde está... Yo lo veo, yo lo veo. ¡Hombre, se iba a hacer... Escúmate, 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 escúmate. Parate, te paras, no se asoma porque tengo el rostro. ¡Gracias! ¡Un mando detectado! ¡Hijo de perra! No le alcanzo a dar, órale. ¡Órale, puta, escúmate! ¡Hijo de chingada, güey! Cuidado con ese güey. ¡Hijo de chingada, madre! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡No mames! ¡Dónde mía, güey! ¡Dónde mía, güey! ¡Acá tengo uno, güey! ¡Ándale, puta! ¡Sígueme mamando el palo! ¡Ey, ey, tranquilos, tranquilos, tranquilos! ¡Déjalas que ve, gado! ¡No, no, no, no! ¡Ayúdale, ayúdale, ayúdale! ¡Está guencio, está guencio! ¡Viste, güey! ¡Ahí en las escaleras, güey! ¡Cabi, te va a subir uno, güey! ¡Sí, pues ya valí, verga! ¡Deja a su voz por aquí! ¡Eh, ya, ya, ya! ay no mames ay no mames ay no mames ya no ya no que buena cuidado con el de la la una a tu derecha creo ay ya lo mataste wey ahora vamos a hacer James también necesito que alguien suba por acá ayúdenme aguanta donde estas? ya me lo robé ya tengo ya tengo tengo un Fred esta uno abajo esta uno abajo necesito que me ayuden a dispararle un cabrón que tengo aquí hey Krabi 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 aquí enfrente tengo uno Krabi a tu derecha Krabi aguanta 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 va a subir uno wey sube otro que buena wey no 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 voy 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 contigo no 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 nada mas tengo uno tengo un pinche a la merda me tumba ah conectalo esta atras esta atras ay parenme para donde? vaya que velocidad aguanta habrá dejame ahi Krabi dejame ahi te doy jajajajaja Deja, déjame ir, güey, está agarrado, güey. Mira, Vicius, ahí se lo puedes pegar el arco, güey, ahí en esa pared y lo atraviesa, güey. ¿En cuál? Ahí en esa, güey, donde estoy disparando. Ahí, güey. Ahí había uno, güey. Ahí está, ahí está, ahí está, se está esperando. Ah, voy a llevarme las granadas, güey, te las sacando. Ya lo bajé, güey, casi casi. ¿Dónde están, güey? Uy, 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 uy. Aquí hay que pendejo, güey. Es una granada o algo. Tírala, tírala por abajo de la reja, güey, los matas a todos. Sí, 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 por abajo. Sí, güey. Los otros siguen ahí mismo, ahí mismo, güey. A su derecha. Hay uno en la caja de metal, no, Krabi, te va a matar, güey. Mira, hijo de su rep... Ya no vayan, güey, cuidado, cuidado. Rayar, no mames, güey. Ya está la churita, ya yo le doy la mitad de la vida. ¿Hm? Ya no mames, que ahorita estoy ocupado. Está on fire, güey. Vágalemele, corre, 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 corre. ¿Está en la caja, en la caja de metal? No vas a ir. Ya, ahorita ya la voy a quitar. Ya es mi última, chavos, y ya me voy. En dos minutos. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo, vicios, mátalo. No, ya wey, ya wey, ya wey, ya wey. Calma, chavos, que no pueden ganar. ¿Por qué se resisten? No pueden ganar. ¿Por qué se resisten? Vamos, vamos. Vamos. Cuidado, cuidado. Cuidado. Todos fueron a granadas. ¡Hijo de la chingada! Te salvaste, te salvaste. Vamos a caer. Aguas con frases. ¿Te lo ha venido? Para la derecha. Sí. Ahí está uno en la caja, mira, en la caja, en la caja. Cuidado, cuidado. Cuidado, wey. ¿Queda tu boot? No. Este, wey, trae mi mortero. Está, está al fondo. Quítense, 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 wey. Krabby, Mele. No, Mele, se fue el mortero, wey. No mames, wey. No, vamos a lanzar. Te deja, voy a subirle ese peligro, ya sabéis. Wey, 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 wey. Alte, perajo, otra vez, tío. Ya está bien, rojo. Ya está bien, rojo. Coda, perra, wey. ¡Killers! Mátalo, mátalo. Ahí la me llame. Mátalos. ¡Lo mato! Sí, pues, tranquila. Ya, boli. ¡Holy, qué pedo, wey! Con el rapid, ese maricón. ¿Qué, ya perdimos allá, de aquel lado? Sí. Sí. Aguas, que no nos suban por aquí. Vamos, pues, Andy. Nada más o no. Cuidado ahí, presionen ustedes allá, por su presión. Van a subir. Ya, vaya chingada. ¿Qué? Estoy ocupado, no le puedo contestar. Aguanta, va puteado, va puteado, va puteado, va puteado. Ya no, wey, ya no, wey. Ahí está, ya lo bajaron. Mátalo, mátalo, Andy. Mátalo. ¿Quién me queda ahí todavía ahí? Ya, sí, Sandy. Te bajé a uno. No mames, no. Dos, nada más. Sandy, un pinche escopetazo, dale un putazo, dale un putazo. No puedo, wey, me están cruzando. Sí, güey, no mames. Cámara, Krabi, a tu izquierda están todos, wey. Ey, Mela, ahí tienes, ¿eh? Joder. Pinche pelón, wey, me voy a matar. Es Krabi, no mames. Órale, chino mal, hijo de la chingada, Mátalo. Oh, cabrón. Están por en medio, están peri en medio. Están ya en mortero, eh, wey. Cuidado. Cubre ahí abajo, melee. Ahí tienes solo melee. Ya la veo. Aquí le trae el sniper. Cuidado con el... Papá, papá. Cuidado, mortero, cuido, mortero. Ven medio, ven medio, ven medio. Cuidado, mortero, mortero. Ese sniper, ese sniper, un sniper, igual, wey. Nos están lanzariando. Ese DC, ese DC. Puta madre, no, 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 no. Ay, viene por mí uno, viene por mí uno, viene por mí uno, viene por mí uno. Qué idiota este tipo, que bueno. Está bien pendejo ese tipo, no sé qué quiso hacer. Un mano detectado. ¿Vieron con DC? No mames weck No me voy a dar ahi Cuidado en el carmine Me leo, me leo Me leo como el baile Llegaran mortero te echas a correr Porque no te vamos a perder Weck, fueron por frag Se me lleva frag Ya mataron a frag Ja ja Ya va a caer, ya va a caer Tira Se me pinche a un robo Ya va a caer, ese si va a caer Cuidado con mortero wey, se los voy a llevar ahi Quile desde acá Quien, quien, quien Ay puta es que nadie me ayuda aqui arriba Bueno les vamos ganando por uno Es que mira ese sniper no esta haciendo nada wey No subas, no subas No subas, no subas Uy, olvide lo que te dije No, ya no subas wey, te estoy diciendo que ya no subas Y ahi va Cuantos tienes Andy? Frente tengo uno, no hay de nuevo Márquenlos, hasta donde estan, estan hasta atrás? No hay uno ahi Fuerte 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 Hijo de su puta madre wey Es que no mames wey, nadie dice si que Que buena wey Es que ni siquiera nadie agarre dice Muete de ahi muete de ahi Nooooo wey No yo no vayan wey Va a tener que agarrar 3 de atleta Que pedo wey Uno en la tinta, uno en frente de mortero De mortero Debo acabar el fran Ahi sobro pizza no? A ver Estoy por el de mortero Ya ves, ay wey te lo tiraron a ti Andy quitate Fuerte Ok entonces Mele avisanos wey que pedo No pues no hay nadie Todos estan allá wey Alla estan todos wey No te wey Ahí pues ahí Uno va a bajar por la otra Cuidado vicios 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 Ahí tienes uno vicios Ahí tienes uno Trata de cruzar Andy Mira Uno esta en el mortero Ya se Ya lo bajaste y dices Ve por el vicios Ve por el vicios Ya es tuyo Ok Cuidado Andy Cuidado Andy En el mortero En el mortero hasta atras estan Ahí estan Ahí estan Ahí estan El mortero Ya se lo chingaron Que buena wey El ultimo El ultimo El ultimo No se Ahí esta Es tinta Puta se me ator a la puta camera fantasma Pinche camera fantasma Toda mi vicios Esta hasta atras Ahí esta Ah wey con el mortero Hasta atras No 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 Wey con el mortero wey No me lo tiré Por ahí, Extreme, ahí está, ahí está, ya lo viste Ah, güey, salieron los pinches cachos volando Te perdone la vida, güey Ups, creo que se fueron Bueno, pues me retiro, chavos, voy a hacer más pizza